Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnoturus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy estoy en un contexto realmente espectacular, con la alhambra de fondo en medio del albaicín. Y lo que me propongo hacer hoy con vosotros es un ejercicio. Cuando hacemos street photography, seguro que habéis oído fotografía callejera. Oye, que luego hay gente que se me enfada con esto de los anglicismos. Yo soy muy defensor de utilizar el idioma español 100%. Pero bueno, es que hay anglicismos que están metidos en nuestro mundo. ¿Ya está? ¿Qué vamos a hacer? Cuando hacemos fotografía callejera, hay dos técnicas que habréis oído sin duda hablar de ellas. O a lo mejor no. Una es el pescador y otra es el cazador. Son dos formas de acercarse a esta técnica fotográfica que tantas alegrías nos puede dar, tanto a nivel de resultados como a nivel de desarrollo como fotógrafo y desarrollo personal. Como digo, como os he dicho más de una vez, hacer fotografía callejera, salir a la calle, a estar disparando tranquilamente durante un par de horas sin ninguna tensión ni presión, lo que va a hacer es darte paz y conocimiento fotográfico, porque vas a enfrentarte a muchos encuadres diferentes, a muchas situaciones diferentes y esto se va a notar luego. Bueno, ¿cazador o pescador? ¿Tú qué eres? ¿Qué haces más? A lo mejor lo haces y no lo sabes. Vamos a verlo después de la intro. Quédate ahí porque empezamos. Bueno, fijaros un poco en esta escena que os voy a enseñar aquí. Aquí tenemos un marco espectacular, para escocir un poquito de luz, con la alhambra de fondo y este juego que hacen las calles, ¿vale? La calle por la que pasan los coches y esta cuesta que baja. Es una escena que hemos fotografiado mil veces, que yo, los fotógrafos de la ciudad, hemos fotografiado mil veces. ¿Qué tiene que hacer que tenga algo de vida la foto? Bueno, pues alguien pasando por aquí, subiendo, bajando, empezando a subir, empezando a bajar, algo que le dé vida a esta escena que ya de por sí es bonita. Este sería un ejemplo de pescador. Es decir, yo he encontrado un lugar que me parece interesante para fotografiar, pero necesito al protagonista de la imagen, necesito esa vida, digamos, humana que le va a dar el toque realmente interesante a la foto. Y eso es lo que voy a hacer ahora, esperar aquí un rato hasta que pase alguien y capturar la foto. Eso es pescar en fotografía callejera. Vamos a quedarnos aquí un rato, a ver si lo conseguimos. Bueno, no os lo he dicho, pero estoy utilizando mi Sony A6300 como cámara principal y el 1850 para tener versatilidad. Esta foto yo siempre la veo en vertical, aunque vosotros estéis viendo la escena en horizontal, obviamente. Y ya tengo encuadrado el punto que quiero, con la medición de luz que quiero. Y lo único que necesito ahora es que pase algún protagonista. De hecho ya tengo algunos allí, pero aquí sería la foto. Bueno, más o menos, una de estas podría ser. Vale, las estaréis viendo en pantalla y esa sería la foto, con un grupo de gente al fondo y un señor que está a punto de empezar a bajar las escaleras, que le da vida a la misma. Ahora, si pasa demasiada gente como ahora, lo que pasa es que me molesta en el encuadre, porque hay un batiburrillo de protagonistas, lo cual hace que no haya ningún protagonista real. ¿Vale? Así que siempre mejor un solo protagonista. Esto es pescar. Me he quedado en el sitio, he buscado mi encuadre y ahora sencillamente he esperado a que pasara el protagonista que me interesaba en la foto. Pero cazar es mucho más complejo, a mi entender, y mucho más activo. Vamos a intentarlo, aunque no sé si podréis grabároslo. Vale, como os digo, cazar va a ser más difícil que os lo pueda grabar, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Porque, claro, no puedo estar grabando con una mano y haciendo fotos con la otra y enseñaros la técnica. Pero voy a ver cómo lo hago, vamos a intentarlo de alguna manera. Además, también he de deciros que yo soy bastante más pescador que cazador. Y además es bastante menos agresiva la técnica y, al menos en España, eso es bastante mejor que no cazar a la gente. Todo eso hace que yo sea bastante más pescador que cazador. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que podemos hacer. Bueno, os estoy hablando de la técnica del cazador y no os estoy explicando nada de qué consiste. Digo que es mucho más agresivo, pero no os he dicho nada. Es muy sencillo, es justo lo contrario al pescador. El cazador, hacer el cazador es no estar esperando en un lugar, no haber seleccionado un punto donde hacer la fotografía, sino que al ir paseando por la ciudad para que nos entendamos, vamos a ir encontrando situaciones, momentos concretos que nos van a llamar la atención, que nos pueden parecer interesantes para fotografiar, encuadres y composiciones interesantes que ocurren en el momento casi en movimiento. Pues en ese momento tener la agilidad de, chas, disparar y sacar esa instantánea. Evidentemente, la manera de ser ágil es o bien trabajar con un programa semi-automático en la cámara, o bien trabajar en manual, pero haber medido luz ya y saber más o menos que con la luz que estás trabajando no va a variar. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una luz bastante homogénea, podría poner una medición y sé que más o menos, mientras me muevo por esta zona voy a tener más o menos la misma medición de luz y disparar con esos parámetros. Una de las dos maneras, pero la espontaneidad es la clave de esta técnica. Bueno, lo primero para hacer esta técnica es no hacer lo que estoy haciendo yo, trabajando con una sola mano, pero vamos a intentarlo. Vamos a poner prioridad a la apertura, vamos a trabajar con un... 28 milímetros, voy a poner en la cámara, y vamos a ver si puedo cazar a alguien a una mano y con la cámara. Bueno, esto es una locura, pero vamos a intentarlo. Venga. Por ejemplo, aquí hay... Aquí hay... Vale, bueno, pues, ¿qué hemos conseguido aquí? Fijaros lo que tengo aquí. No sé si lo veis, sí. Ahí tenemos una placita, que por cierto es una de las placitas que más me gustan a mí del albaicín, se llama la placeta del comino, y pues hemos podido encontrar a alguien que en ese momento estaba haciendo una fotografía. Pues rápidamente, como digo, trabajando con un programa de... semi-automático mucho mejor, pues hemos hecho una foto. Eso sería cazar en fotografía callejera. Las dos técnicas son válidas. Como digo, voy a seguir, probablemente una de ellas, la del cazador, es bastante más agresiva que la del pescador. Si te gusta la marcha, probablemente la técnica del cazador sea la tuya. Pero también tenéis que pensar, a ver que me pongo aquí para hablar tranquilamente con vosotros, tenéis que pensar en el tema de toda la política que va detrás de la fotografía callejera. Cuando yo hago fotografía en la calle, procuro no molestar a la gente. Procuro, si puedo, sacarlas de espaldas. Una calle con alguien al fondo mirando para el otro lado. Porque ya sabemos que, dependiendo de las políticas del país, vamos a poder sacarle la cara a alguien o no. Y en España esto es un problema. Hay otros países, como en Estados Unidos, si me habéis visto de Estados Unidos, pues allí da igual. Uno puede ir por la calle, te mete un fogonazo a alguien con un flash, además hay un fotógrafo famoso por esto en Nueva York, y da igual, nadie le va a decir nada, no hay problema, estás en un espacio público, y yo te puedo fotografiar cuando quiera y como quiera, porque estás en la vía pública. Pero depende de la política de cada país. Aquí en España esto no es así, ni mucho menos. Así que, tenedlo en cuenta y, bueno, ya dependiendo de vuestra manera de trabajar, pues podéis utilizar, como digo, una u otra técnica. Desde luego yo, por muchas razones, me encuentro mucho más cómodo con la técnica del pescador que el cazador. Además, me parece, en ese discurso inicial que os he dicho, de que la fotografía callejera te da paz, etc., etc., pues es mucho más haciendo de pescador que de cazador. Buscar un sitio, encontrar el lugar idóneo, el encuadre idóneo, esperar el momento oportuno, tranquilamente, sin prisa, esa es la gracia de todo esto, y disparar. Yo soy mucho más pescador que cazador. ¿Qué eres tú? Pues déjamelo en comentarios y así me entero. Poco más en este vídeo tan cortito. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal, y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en tu canal de fotografía, tecnología y vídeo en Tecnotulus. Gente, hasta la próxima. ¡Gracias!